Amo Amo Cuando me llamas Señorita Quiero fingir que no te necesito Tus caricias La 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 Es verdad Debería irme Y tú me haces volver I am Miami Sentía el calor del aire Y sudor sobre mí Antes de saber su nombre La 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 Sentía La 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 Yeah Yeah Bajo la luna Bailamos Sobre la arena Tequila Sunrise Su cuerpo en mis manos Cabía la la Sentía Uh la 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 Amo cuando me llamas Señorita La 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 Quiero fingir que no te necesito Tus caricias Son la 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 Es verdad La 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 Debería irme Y tú me haces volver Cuando me llamas Señorita La 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 Si fuera más fácil Te dejaría Me tienes adicta La 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 Es verdad La 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 Debería irme Y tú me haces volver Por siempre juntos Por siempre juntos Hay cosas que no cambiarán Somos amigos Los amigos no se besan La 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 Ha pasado mucho tiempo No me dejes caer Me haces descubrirme Quiero tu amor No quiero que termine No Amo cuando me llamas Señorita Quiero fingir que no Te necesito Tus caricias Son la 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 Es verdad La 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 Debería irme Y tú me haces volver Cuando me llamas Señorita Si fuera más fácil Te dejaría Me tienes adicta La la Es verdad La 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 Debería irme Y tú me haces volver Sabes que siempre he vuelto a por ti Espero haber sido algo pa' ti Llámame y volveré a por ti 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 Volveré por ti ¡Suscríbete al canal!